Admiral Jimmy, número 4, el pupilo de Top Pleasure con Luis Saez. Los dos favoritos, Admiral Jimmy y Admiral Kiss. Vamos a ver qué sucede. Solamente por cuadrar Admiral Kiss. Atención, el juez atento, segundos apenas. Arrancan los competidores. Mala la partida para Clemson & Watson. Tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene rápidamente New Champion por la parte central de la cancha a tomar el primer lugar. Ataca por fuera, Admiral Kiss. Se acomoda en el segundo. En el tercero, Puerto Rico en Style. En el cuarto aparece Cat Overdrive. En el quinto trata de meterse Admiral Jimmy en la pelea. Luego viene quedándose el número 6, Mr. G.T. Más atrás aparece Toujo y se quedó Clemson & Watson, tal como partió en el último lugar. New Champion o Edgar Pérez está en punta, 22-2. El parcial para los primeros 400 metros. En el segundo aparece Admiral Kiss. En el tercero está Puerto Rico en Style. En el cuarto, muy exigido está Admiral Jenny. Luego viene tratando de meterse en la pelea al número 1, Cat Overdrive. Los demás vienen bastante lejos. Admirable Kiss por la parte central. Está pasando a dominar la competencia. Se quedó en el segundo New Champion. Puerto Rico en Style está tercero. En el cuarto, demasiado exigido Admiral Jimmy. Parece no tener chance este ejemplar. 45-2. El parcial para la media milla. Trata de regresar New Champion a la pelea. Admirable Kiss por la parte central. Está tomando el mando cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpara. Ya tuvo problemas el ejemplar número 8, Admirable Kiss. Insiste por dentro New Champion y trata de buscar ahora Puerto Rico en Style por fuera. Puerto Rico en Style está pasando a dominar la competencia. Ahora se acerca por fuera Admiral Jimmy. Puerto Rico en Style en punta. Admirable Jimmy por la parte de este re trata de buscarlo. Pero tarde les ganó Puerto Rico en Style número 2. Segundo para Admirable Jimmy. Tercero para New Champion. Cuarto para el ejemplar Admirable Kiss. ¡Para la parte de este re trata de buscarlo! ¡Para la parte de este re trata de buscarlo! ¡Para la parte de este re trata de buscarlo! ¡Para la parte de este re trata! ¡Para la parte de este re trata!